Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia que tiene la almendra en la alimentación de nuestras aves, ya sea en canario, silvestre o exótico, tanto de pico recto como de pico curvo. En primer lugar, os indicaré las propiedades y beneficios que aporta la almendra a nuestros ejemplares, os enseñaré las diferentes formas de suministrarla y por último os voy a dar una serie de pautas muy importantes que debéis tener en cuenta para un consumo responsable. ¡Empezamos! Las almendras es uno de los frutos secos más nutritivos, ya que debido a su bajo contenido en agua, sus nutrientes se encuentran más concentrados, lo que la convierten en una gran fuente importante de vitaminas, minerales y proteínas, que permitirán un desarrollo óptimo de nuestros ejemplares durante toda la temporada y en especial durante la cría. A continuación voy a pasar a explicaros las propiedades y beneficios que le aporta la almendra a nuestros pájaros. Gracias a que contiene gran cantidad de vitamina E, la almendra es muy útil para que los pájaros mantengan un buen nivel de fertilidad, por lo que es recomendable suministrársela antes y durante la época de cría, ya que ayuda a que los pájaros entran en celo de manera natural sin necesidad de utilizar productos químicos. Además, como os he comentado, es un alimento muy nutritivo, ya que contiene importantes cantidades de vitaminas, minerales y oligoelementos, por lo que es muy importante durante la época de cría, ya que durante esta época nuestros ejemplares necesitan una alimentación más completa y las almendras, debido a su gran cantidad de nutrientes, ayudarán a favorecer el correcto crecimiento de los pechones. Todo esto hace que las almendras sean una gran fuente natural de energía, por lo que son ideales para ayudar a recuperar pájaros que están enfermos o pájaros que se están recuperando de una enfermedad. Las almendras también son ricas en grasas saludables que favorecen un buen funcionamiento del aparato digestivo, ayudando a mantener un peso adecuado y convirtiéndose en un remedio natural para prevenir el estreñimiento. Al ser una fuente importante de grasas, la convierten en un alimento con un alto valor calórico, por lo que son ideales para engordar a los pájaros y ayudarlos a que tengan una reserva de grasas importantes de cara al invierno e incluso esto nos va a ayudar a preparar a las hembras de cara a la cría. También ayuda a aumentar las defensas del organismo, por lo que mejora la respuesta a virus y bacterias y además desintoxica el organismo, ya que permite eliminar toxinas que se encuentran alojadas en el interior de nuestras aves como consecuencia de anteriores tratamientos con productos químicos. La almendra junto con el huevo duro es un grado multivitamínico natural que podemos emplear en cualquier época del año. En mi caso suelo utilizarlo durante la época de cría y la muda, ya que es en estas etapas donde nuestros ejemplares sufren un desgaste mayor y nosotros como criadores y amantes de las aves debemos realizar un pequeño aporte extra de vitaminas para ayudarlas. Por último comentaros que también podéis encontrar en el mercado aceite de almendras, que si la utilizamos durante la época de muda le aportará un mayor brillo a las plumas de nuestras aves. En cuanto a las formas de aportarles las almendras a nuestros pájaros, lo primero que debemos hacer si las almendras que tenéis son enteras será triturarlas muy bien con la ayuda de un mortero o un molinillo hasta conseguir una harina fina similar a las que suelen vender en los supermercados y que suelen emplearse para la repostería. Una vez que tenemos las almendras trituradas podemos suministrárselas a nuestros pájaros bien de manera directa o bien junto con la pasta de cría, como normalmente suele hacer. Para ello vamos a añadir un poco de almendra a la pasta de cría que vayamos a utilizar ese mismo día y así nos aseguraremos que la almendra no se rancia y se pone en mal estado. Otra forma como os he indicado a lo largo del vídeo es añadir una o dos almendras junto con la yema de un huevo hervido. Todo esto lo trituraremos y lo mezclaremos muy bien hasta conseguir una mezcla uniforme y de esta forma tendríamos listo un multivitamínico natural para nuestros pájaros que constituirán una fuente importante de vitaminas y minerales que estimularán el organismo de nuestros pájaros. Por último destacar que hay que suministrársela en poca cantidad, debido a que es un alimento muy graso y en grandes cantidades puede generar algunos problemas en nuestros ejemplares. Durante la temporada de cría podéis utilizarla diariamente junto con la pasta de cría sin ningún problema, pero si la utilizáis para encelar a los pájaros, para prepararlos de cara al invierno o de cara a la cría, recomiendo que la utilicéis una vez cada 10-15 días aproximadamente. También tenéis que tener especialmente cuidado que las almendras sean naturales y dulces, ya que hay algunas almendras amargas que pueden ser tóxicas y otras que pueden estar tostadas e incluso saladas, por lo que este tipo de almendras la tenemos que descartar y solamente utilizaremos las almendras dulces que se usan para la elaboración de dulces en repostería. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo y que os animéis a utilizar la almendra ya que tiene grandes beneficios. Os animo a que compartáis el vídeo si os ha gustado para ayudar a otros criadores. Si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.